¡Aaaaaaah! Bueno... Buenos días, buenas tardes o buenas noches ¡Chao! Soy Pelis Roja Ayer fui a la peluquería, aunque vosotros estáis viendo esto un poco después Esto... sí Como medio año después Estoy muy contenta Sé que ya he dicho esto bastantes veces Pero este vídeo lo llevo preparando desde verano Efectivamente Empecé a preparar el vídeo hace un año casi Tengo 12 iluminadores, creo, si no he contado nada mal Voy a enseñar de más baratos a más caros Pero primero voy a enseñar los iluminadores en crema, ¿vale? Y después paso a los en polvo Si te gusta este tipo de vídeos de colecciones De enseñar lo que tengo, lo más barato, lo más caro, lo que más me gusta Lo que menos, lo que recomiendo, lo que no Ya sabes qué hacer, ¿no? Like al vídeo, like Y coméntame en la cajita de comentarios, obviamente Si te gustaría ver otro vídeo de este tipo O no, mis paletas Mis labiales sería demasiado Pero bueno, podría partirlo en varios Y cosas así Vamos a empezar Empiezo por el de... Por ninguno Dime Anda El primer iluminador del que quiero hablar es en stick Como comentaba antes, en crema Y es de Belle Es el tono rosado Y su precio es bastante económico Aunque juraría que también está en dorado Y me gusta bastante Ilumina mucho, pero es sutil No es nada súper cantoso Lo utilizo bastante Pero es verdad que los de W7 Me gustan también un montón Y pueden que sea más económico Los siguientes, como comentaba, son de W7 Tienen el mismo estilo de packaging Y tengo los dos tonos que hay El rosa y el dorado No pone que tenga ningún nombre especial Ambos son igualmente retráctil Es básicamente igual Muchas marcas han sacado estos productos Y el tono rosa es más cantoso que el otro Tiene como unas partículas más reflectantes Y es más clarito Y aquí tenemos el tono dorado Que me encanta Me alucina Creo que el primero que me cogí fue el dorado Y después al probarlo me enamoré Y me cogí el rosa Pero no recuerdo De todas formas están en vídeos de mayo o por ahí Y me gustan un montón Los utilizo mucho, mucho Para viaje Me los llevo sí o sí Porque son muy económicos Y no me da miedo a romperlos A que les pase nada Y se trabajan muy bien Se pueden difuminar con el dedo Aunque lo puedes difuminar con brocha Pero se adapta bastante bien A la herramienta que quieras utilizar El siguiente iluminador del que quiero hablar Es uno de Colourpop Este cuesta 6 dólares Si no recuerdo mal Es en una textura como crema polvo Está ahí ahí Y es el churro No tengo ningún otro iluminador de Colourpop Porque no sé No me termina Mucha variedad de tonos Y hay tonos que pueden estar muy muy bien Pero no sé No me animo Pero este me encantaba el nombre Me encantó la primera edición que hicieron Después como se había vendido tanto Y había gustado tanto Volvieron a sacar Y fue cuando yo me lo cogí Es un tono dorado Pero oscurito O sea Este es mejor para pieles Que no sean tan pálidas Quizás como las mías O en verano Te lo puedes poner Pero yo creo que para mí En invierno por ejemplo Es demasiado El problema que tengo yo Con este iluminador Es que es muy grande El packaging Y no trae tanta cantidad Entonces me parece un poco Engañoso Pero quitando eso El envase no se abre fácilmente Está bien El siguiente iluminador en crema Que tengo Y el último Es de MAC Y es el tono Pearl Es un tono Vainilla Un tono piel Doradito No es ni muy blanco Ni muy dorado No tiene partículas De shimmer Como tal Y es bastante A mi parecer Muy muy natural Tira más al blanquecino Que al dorado Y la verdad es que Cuando me lo compré Fue el primer iluminador Así en crema Que tuve Lo utilizaba Pero lo dejé Muy 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 abandonado Y después este verano Lo he cogido más Si es verdad que este No es tan cómodo Como los sticks Porque tienes que aplicarlo O con el dedo O con una brocha Que es lo que yo suelo hacer Tanto este como el de churro Pero este lo he utilizado más Y a ver Si tenemos iluminador en polvo Que puede aportar Un iluminador en crema Si quieres hacer un maquillaje Sin utilizar mucho polvo Pues obviamente te va a ayudar Y además también A mi parecer O lo que más me gusta a mi Es que aporta No tanto intensidad Porque con el polvo Puedes ayudar Sino que crea una base Ya de iluminación El polvo Como que se viera Y mejor Yo creo que dura Más El último iluminador en crema Que no lo encuentro Es el que digo Que no me gusta Y es el más caro de todos Si no recuerdo mal Y es el Whatsapp De Benefit Ya lo he mencionado En algún vídeo Tengo ese iluminador Pero no me gusta nada Lo tengo guardado No sé exactamente dónde Porque no lo estoy utilizando ¿Por qué no me gusta? No le veo tanta intensidad Como yo creía que iba a tener Me defraudó mucho En ese aspecto Entonces como le cogí Un poco de manía Y el aspecto que le queda En mi piel No me emociona No es una textura Y un acabado Que me gusta demasiado No creo que sea Es muy evidente Es que no me ha gustado Y pasamos a los iluminadores En polvo Y el primero que os enseño Es el de Elf Adoro este iluminador Es muy 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 baratito Juraría que eran 3 dólares O cosas así Yo lo compré en iEarth Es de la gama Como de los coloretes Vale Lo que pasa es que Obviamente es un iluminador Es el Gotaglow Como iluminador del rostro Es de reconocer Que no lo he utilizado tanto He tirado más de otros siempre Pero como iluminador del lagrimal Me pirra Me encanta este iluminador Me encanta Me encanta Aún así yo creo que Alguna vez me obsesionaré Y lo cogeré para el rostro Pero en serio Que por el precio que tiene Me gusta muchísimo Para iluminar el lagrimal No me gustan tanto Otros que tengo Como ese De verdad Me gusta un montón El siguiente es uno De mis favoritos Desde que lo tuve Que me lo regalaron No lo compré yo O sea que fue Alucinante Y es uno de W7 El Glow Motion Shimmer Highlighter Age Age Shadow Y es este tono de aquí Es un tono muy 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 Parecido a la piel Que tira a dorado Y me parece precioso Me parece que Da mucha 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 luz No me había fijado nunca En él la verdad Es un tono ya Que va mucho más a dorado Me encanta de verdad Me he obsesionado Este verano muchísimo Siempre que me he ido A sitio Es el que me ha llevado Conmigo hasta que me compré Otra cosa Me encanta Y lo recomiendo muchísimo No sé exactamente el precio Lo estaré poniendo por aquí Recomendado mil Y hay varias personas Que se lo han comprado Por mi culpa Me alegra mucho Que pase ese Y que me lo digáis Por fotos Por privado Y cosas así Porque de verdad Es que está Está muy bien Y yo no le veo Tantas partículas No sé A mí me parece que está genial Y el otro producto Que digo Que también he estado Muy obsesionado Este verano con él Y por eso no he utilizado Quizás Siempre El otro Ha sido porque me cogí Esta paleta También de W7 Que imita una super cara Que no me acuerdo Como se llama Y el bronceador Me flipa Entonces siempre que me iba De mi viaje Me llevaba el bronceador Y cuando no tenía Tanto espacio Para meter el otro iluminador Pues utilizaba este El iluminador este No me gusta tanto El otro me gusta más La paleta en sí La recomiendo muchísimo Y también habéis caído varias Por mi culpa Y os ha encantado Porque el bronceador Es una pasada Este mucho más natural Si os gustan los iluminadores Naturales Yo creo que este está Mejor que el otro Porque el otro Es que da una potencia Potencia de luz Que flipa Pero Super barato Eso sí Casi siempre está agotado Yo me lo cogí en el Beauty Fever Pasamos ya a los iluminadores Por encima de los 10 euros Obviamente Yo tengo El Mary Lou Manizer Fue el segundo Iluminador que tuve Después del de Elf Y entonces cuando llegué Llegó este Dejé de utilizar el Elf A mí se me rompió Lo tuve que prensar Yo me creía que pigmentaba Igual Pero Un día me maquilló La novia de mi primo Que es maquilladora Utilizó este El suyo Y pigmentaba más O sea La intensidad que consiguió No es la que yo consigo Pero aún así Me sigue gustando Lo sigo utilizando De vez en cuando Ya no tanto Porque ahora tiro más por otros Pero es un iluminador Muy 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 potente Ahora mismo lo tengo puesto Muy muy suave ¿Vale? Pero También es precioso Tiene una luz Un tono Muy muy bonito Y es muy famoso Lo que pasa es que De los primeros iluminadores Que creo que no eran Tan de alta ama Y se hizo muy muy famoso Y ahora como Todas las marcas Tienen iluminadores Pues este ya pasa mal Desapercibido Y no se utiliza tanto Pero en serio Está genial Yo no me arrepiento De haberlo comprado Y me gusta Y no me voy a deshacer de él Pero es verdad que Ya no lo utilizo Volvería con él Si se me rompe O se me pierde o algo Pues no lo volvería a comprar Pero bueno No sé si he cambiado Como estaba de cerca Pero le he tenido que cambiar La batería Así que Disculpadme si he cambiado Totalmente El El encuadre Y con esas Como no sé que estaba contando Pues paso al próximo Iluminador Entramos ya En la última marca De la que tengo Y bueno Pues entiendo Que sabes De cuál voy a hablar Si me sigues Si no me sigues Pues suscríbete Y es de MAC Y es de MAC Voy a hablar primero De hecho el primer iluminador Que tuve de MAC Y es el Life Escapade Es de la línea Mineralize Skin Finish Que es una línea de polvos Y pues dentro de eso Tienen este Y otros iluminadores ¿Por qué este? A ver El Sofangentel Lo quise de hecho Casi me lo cogí Pero al final No salió bien la cosa No me la cogí Es el más típico Y teniendo otros así En plan doradito Champagne Ese estilo Ese estilo Ese estilo Pues me quise coger este Que es maravilloso Es muy blanquito Entonces está apto Para personas blanquitas Como yo Si es verdad Que no es tan Tan potente Tan cantoso Como otros Es un iluminador Natural Pero también le puede Aportar un toque Diferente A otros iluminadores Y me gusta muchísimo Ya no está Totalmente Redondo Este si se me rompe Me lo volvería a comprar Porque Me gusta muchísimo Me parece muy especial Y por último Los dos iluminadores Que tengo De la gama Extra Dimension Skin Finish Que estos Si no recuerdo mal Eran todos iluminadores Pero después han sacado Coloretes Y tengo pues Estos Estos me los he comprado Este año Si no me acuerdo mal Así que Están un poco recientes Y si me sigues Pues los habrás visto ya En unos cuantos de vídeos El primero Del que Voy a hablar Es Veame en blush Fue el primero Que se me metió en los ojos Fue amor a primera vista Me los probé todos Y había algunos Que me gustaban más Otros que menos Pero este En serio Este Me encantaba Me parece muy 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 especial Especial Y es un tono dorado Que torna sola a rosa También lo hay al revés Rosa que torna sola a dorado Y es muy bonito también Pero Es Más potente El rosa Que en este caso Lo tengo aquí Es muy dorado Pero es el que llevo ya ahora mismo Y aun siendo blanquita Yo creo que A ver Se ve Y a lo mejor no es el mejor iluminador Que me puede sentar a mi piel Pero a mí me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y lo utilizo mucho Cuando llevo tonos rosas Cuando llevo tonos dorados Lo utilizo un montón Y vamos Está bastante trillado Borrado El pobre iluminador Toda la gama de estos iluminadores Son tornasolados O bicolores ¿Vale? Depende de la luz Pues se ve un tono u otro Y por mí Yo me cogería la gama entera Lo que pasa es que es mucha pasta Pero son muy 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 bonitos Y me parecen muy especiales También Tienen el rollo ese como O sea No llega a ser metálico Pero es ese rollo Siendo natural A ver Que tampoco Es natural Y el último que me cogí Que esto sí que no es natural Yo no tengo excusa Para este iluminador Es este Que es el tono Soft Frost Es un tono Blanco Que tira Moral O sea Huyendo de todo lo natural Obviamente este no lo utilizo Tanto Pero cuando quiero Un maquillaje Muy frío O un maquillaje Mucho más especial Para la noche Para una fiesta Para grabar aquí Pero que quiero un look así Más guay Obviamente utilizo este Y me encanta Me encanta Es que es tan especial Me gusta muchísimo Tornasola Mucho Ha molado Me encanta Morado Rosa Es que es tan bonito De verdad Es muy muy bonito La tercera opción De esta gama Que me quiero coger Es uno que se parece Mucho Al Soft and Gentle Que es mucho ese rollo Y este Me probó la última vez Que estuve en MAC Uno mucho más blanquecino Que me flipo Pero bueno Tiempo al tiempo Recomiendo mucho Estos iluminadores Es verdad que son los más caros Pero A mí me gusta mucho Y antes a lo mejor Que el Light Escape O que el Soft and Gentle Me cogería uno de estos Que tienen ese duocromo Que está muy 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 guay Y esto es todo Estos son los iluminadores Que tengo Que quería enseñar Coméntame lo que te parezca Por la cajita de comentarios Que te parece mi pelo Que te parece Bueno el corte ya lo he tenido así Pero el color sobre todo Que te parecen los iluminadores Si has probado alguno Si me recomiendas alguno Por la elección que tengo Y los gustos que he comentado La verdad es que todos Los iluminadores que tengo Me gustan bastante Menos el de Whatsapp Que pues me quiero deshacer De él si es posible Quizás este Que no lo utilizo tanto Porque es un poco más oscuro Pero bueno También viene bien Tener un oscuro Pero el resto Son todos de mi agrado Así que No está nada mal Suscríbete si no lo has hecho Para ver más vídeos de esto Y si quieres algún otro vídeo De colecciones Pues lo dicho Me lo dejas por los comentarios Dale al like Si te ha gustado el vídeo Y compártelo Para que lo vea más gente Y creemos una comunidad preciosa De personas iluminadas No hay nada más bonito Que sentirse iluminado Nos vemos en el próximo vídeo